está Meme Yamel, que ya está aquí con nosotros en Reporteros MX. Ahora sí que puedes aplicar la de mejores cámaras me han corrido. De mejores cámaras me han corrido, es correcto. No, es la primera vez que me corren, entonces estoy así como... Pero fíjate que ha tenido un giro interesante esto, Manuelito, pero antes que contarte el chisme, te agradezco la invitación a ti, saludo a toda tu bonita audiencia que siempre anda pendiente a esta hora para verte y escucharte. No, hombre, muchas gracias querida Meme por estar aquí, te insisto para nosotros es un privilegio tenerte en este horario diurno y tú me dirás ¿qué pasó? A ver para empezar hiciste como 300 millones de entrevistas a diputados al día de ayer ¿no? Pero de todos, a Gibran Arturo Ávila, Gaby Jiménez y de todas las entrevistas, pues la única que se quejó fue Margarita Zavala y de hecho, lo comentaba antes de que entrara. La primera pregunta es ¿de dónde son? ¿de dónde eres? ¿de dónde vienes? ¿quién pregunta eso? ¿no? Siendo medio de comunicación. En fin, Meme, ¿qué ocurrió? Ahí te va la versión resumida. Nosotros, a nosotros nos invita el diputado Guillermo Santiago, nos ha estado invitando de manera recurriente para ir a cubrir lo que se está haciendo en la cámara. Yo le agradezco y quiero empezar agradeciéndole muchísimo al diputado. Es un diputado de Tuxtla porque justamente trae esta visión de abrirse a los medios alternativos. Recordarás lo que pasó en la toma de protesta que, bueno, eventualmente todo cambia y se resuelve y más de 150 medios digitales alternativos, además, evidentemente, de las, de los medios nacionales e internacionales fueron, fuimos a cubrir la toma de protesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, este cambio de banda presidencial. Entonces, desde ahí viene ya mucho este impulso por dejar que creadores de contenido, medios independientes, alternativos, podamos ir a la cámara. Ustedes lo han visto igual en el Senado, creo que la, en el Senado no, no creo que no han corrido a nadie, pero en la cámara, pues nos nos invita, insisto, nos ha estado invitando para hacer estas coberturas y estaba en una sesión, una sesión bastante floja, no porque no se discutiera algo importante, sino porque casi no estaban los diputados. De hecho, se puede ver cómo están básicamente las curules del pan vacías. De Movimiento Ciudadano, pues sí estaba Gibran, había otro diputado de Movimiento Ciudadano y aparte estaban, eran un par de diputados los que estaban del lado de oposición. Estaba muy vacío. ¿Qué se estaba discutiendo ayer? Pues esta reforma de que da pie a ya crear una ley general de protección animal que eleva a grado constitucional, pues esta, el que sean reconocidos los animales como seres sintientes para que sean ya ahora sí sujetos de derecho. Entonces, estaban en esa discusión, estaba muy flojo, estaba prácticamente vacía la cámara, y tuvimos esta oportunidad de entrar al pleno. Entonces, adentro del pleno hay fotógrafos, o sea, van varios fotógrafos, van varios, que si los equipos de los legisladores, algunos dejan entrar, algunos medios dejan entrar, todo porque están sacando sus imágenes. Sobre todo, por ejemplo, camarógrafos, y ya lo hemos visto en más de una sesión, cómo llegan, toman fotos, toman video, etcétera. Entonces, estaba muy floja la sesión, lo que nos dio pie, justamente para poder entrevistarlos. Llego, le preguntamos a Gibran, Gibran nos responde, le hicimos preguntas, pues sí, sobre lo que se está discutiendo, pero en realidad, lo que quisimos fue aprovechar que ya vienen las discusiones más intensas de este periodo. Presupuesto, que ya se entrega este paquete el viernes, y obviamente lo del INAI. Entonces, evidentemente, son las preguntas, independientemente de la que estábamos haciendo es qué es lo que están discutiendo hoy. Entonces, fuimos, entrevistamos a Gibran, no hubo ningún tema, ya está arriba la entrevista, todo perfecto. Vamos y entrevistamos a Margarita, es la segunda diputada a la que entrevistamos, estaba sola, como pueden ver, no había nadie. Y si se nos queda viendo como de ustedes, ¿quiénes son o qué? Ya, nos accede a dar la entrevista, le empezamos a hacer preguntas, y si ustedes ven la entrevista completa que dura 15 minutos, en ningún momento ni se le insultó, y tampoco nunca el objetivo fue de a ver qué nos dice o de ponerle el pie, porque no, neta, fuimos solamente a preguntar evidentemente asuntos relevantes, la discusión de, más bien la discusión de ayer, el tema del presupuesto, y obviamente viene el tema del INAI, y obvio, Jorge Romero. Arlene hace una pregunta, que es justamente la de Jorge Romero, y yo le complemento, ¿no? porque sabemos que Margarita Zavala es crítica de Jorge Romero, entonces la pregunta es, lo va a criticar si en algún momento la riega o algo así, y dice que no es panista, pero que entiende la apertura, porque ella ya no es panista, que cuando estuvo, ustedes ya vieron la entrevista, y ya después empiezo a abordar los asuntos del INAI, le preguntamos sobre el INAI, qué opinan, y creo que aquí, y es muy importante para mí insistir esto, ellos están quejando porque la oposición se queja que el INAI regrese al poder, o sea, que el INAI se elimine como un órgano independiente, si es que le podemos llamar independencia como está en este momento, y se vaya al poder ejecutivo esta iniciativa de reasignación, de simplificación administrativa. Se lo pregunto, pero en esencia hay que recordar que en el 2000 cuando ellos eran gobierno, cuando se crea la primera ley de transparencia, cuando el PAN de Fox era gobierno, y la Cámara de Diputados, el líder de la bancada del PAN era Felipe Calderón, tanto el PAN en la Cámara como el gobierno federal, la propuesta que tenían era que sí crear la ley de transparencia, pero que estuviera dentro de la Contraloría, de la Secretaría de la Contraloría. Cuando se lo pregunto a Margarita Zavala, Margarita Zavala dice que eso fue de los ochentas, que esas eran unas iniciativas de los ochentas. Esa fue la iniciativa que presentó Fox y que en su momento defendió el líder de la bancada del PAN, que es Felipe Calderón. Entonces, la pregunta es cuál es la diferencia, ¿no? En esencia como panista, porque en ese momento ella sí era panista independientemente de haber estado, de estar casada con Felipe Calderón. como panista, ¿cuál es la diferencia? Y a mí ahí me brincan dos cosas. La primera justo que ella dice, no, es que esta es de los ochentas, cuando, insisto, fue una iniciativa presentada por el gobierno y luego minimiza el grupo Oaxaca, que fue el grupo Oaxaca, y no lo digo yo, lo dice el propio INAI, el que hace que se convierta en un órgano, en un organismo independiente para separarlo del gobierno, aunque ni siquiera funcionó, porque los nombramientos seguían apegados a lo que dijera el presidente. Entonces, le hago esa pregunta, ella dice, ustedes la escucharon, minimiza el trabajo del grupo Oaxaca, dice que ella no cree que hubiera sido importante, el INAI creo que tiene otros datos, y luego le pregunto sobre el caso de Sigrid Arts, Sigrid Arts fue una de las primeras consejeras, comisionadas del entonces IFAI, nombrada por el entonces presidente Felipe Calderón, fue su asesora de seguridad y después se convierte en comisionada del IFAI. Siendo comisionada del IFAI, ella presenta una serie de recursos desde su propia computadora del IFAI, no con su nombre, sino con el nombre de otra persona, para entonces tomar esas mismas y votarlas. ¿Con qué intención? Pues con la intención de reservar información. Eso fue muy público, que es una de las muchas razones que da pie a la transformación de IFAI a INAI, que tampoco es como que, vaya, es un siguiente paso, ¿no? En este mismo sentido, le hago la pregunta y ella dice que para el PAN hay que presumir el INAI. Insisto, la historia tiene otros datos muy distintos a los de Margarita Zavala. Y luego me voy a lo del Poder Judicial, donde, pues, la pregunta obligada es esta, ¿no? Si, ¿por qué no? Si ellos insisten en que los despidos masivos, según ellos, que se están haciendo en el Poder Judicial, porque al someter a la elección popular hay una incertidumbre y no sabrán si se quedan o no, pese a que si no se quedan, aún así se irán con todas las prestaciones de ley, dice que ella es la que impulsó en que esa protección estuviera y que además este es un despido masivo y le pregunto si entonces no valdría la pena compararlo con la extinción de luz y fuerza del centro. Dice que no, que se presta la comparación y demás y que, pero que no es para nada igual. Digo, pero es que ambos son actos de autoridad. Dice, sí, sí, ambos son actos de autoridad, pero no es, no es similar. Al final, ustedes pueden ver la entrevista de principio a fin, nos contestó todo, sí, de hecho, nos pide que, en dónde la vamos a subir, en dónde la vamos a etiquetar, todo muy normal. Entonces, pues nosotros nos vamos de ahí, pues muy tranquilos, de hecho, después de esa entrevista fuimos a entrevistar a Sergio Gutiérrez Luna, el presidente de la mesa directiva de la Cámara, todo muy bien, salimos y todo, y ya fuimos a un pequeño break, tomar algo, algo así, bajamos para hacer ya las últimas entrevistas y cuando vamos a volver a entrar al pleno con el mismo diputado, Guillermo Santiago, hay un guardia, un personal de seguridad de la Cámara, ya nos habían dejado entrar y luego nos regresan y se paran al diputado y le dicen que, no nos puede dejar solas porque ya se presentó una queja por parte de Margarita Zavala. Entramos, estábamos con los diputados y entonces ahí salen todas las otras entrevistas, la de Ricardo Monreal, Ricardo Monreal, la entrevista de Gaby Jiménez, la de Alfonso Ramírez Cuella, o sea, del coordinador y los vicecoordinadores del grupo parlamentario, la de este, de Rivera Vivanco, la del propio Guillermo Santiago, salen todas las otras entrevistas que ya subimos a redes sociales. Ya solamente que habíamos entrado bajo la premisa de no se pueden acercar a la oposición, o sea, ni siquiera podíamos acercarnos a los curules de la oposición. Esa ya era la instrucción para cuando volvemos a entrar al pleno. Ya no podíamos acercarnos, pero ni siquiera acercarnos. Nunca dijeron que no podíamos voltear, y esto es muy importante para entender la dinámica. Terminamos de entrevistar a los diputados y me faltaba una diputada, que es Andrea Navarro de Nayarit. La voy a entrevistar y antes de eso estalla el pleito entre Rubén Moreira con la ratificación de Rogelio Ramírez de la O como secretario de Hacienda. Se empiezan a gritar, tuve que pausar la entrevista de Andrea porque no la podíamos hacer en medio de los gritos. Empiezo a grabar los gritos y mientras todo lo que hacíamos del lado de la bancada de Morena Pete Verde no pasaba nada, al momento que volteamos la cámara y empezamos a grabar a Rubén Moreira y el pleito, se acerca el mismo guardia de seguridad que nos había dicho en la entrada que no podíamos, que se había presentado una queja por parte de Marita Zavala y nos dice bajen el micrófono, no pueden hacer esto acá. La razón que me da a mí es que se me van a venir encima los demás reporteros. Tú ves la imagen, yo volteo, porque aparte la transmití en vivo, fueron los dos minutos de transmisión en vivo más cortos de mi vida y volteo y volteo y había varias personas con cámara, con celulares y había mucha gente que no era diputada ahí. Había muchos. Hay que dejar eso claro. Entonces, llega y nos dice que no podíamos grabar porque no podíamos. Se le iban encima los reporteros, ok. Guardo el micrófono, excelente, digo ya, terminaron los gritos y entonces vuelvo a intentar grabar a Andrea Navarro y nos dice no lo pueden hacer aquí. ¿Por qué? Es que no lo pueden hacer aquí. Si lo quieren seguir grabando lo tienen que hacer afuera. Nos van empujando, o sea, bueno, nos van así como caminando, ya sabes, atrás de ti. Vamos, ya dije, bueno, estamos en los corralitos de prensa, aquí yo no creo que no nos digan nada y ya acercándonos en los corralitos nos dicen no, lo tienen que hacer allá afuera. Ahí es cuando Andrea Navarro se molesta y dice a ver, todos los que están ahí no son diputados, también ellos los van a sacar porque, o sea, de verdad Andrea y le mando un abrazo porque sí se molestó porque había muchas otras personas y solamente nos estaban sacando a nosotros. Y ahí vuelve a decir, es que ya se presentó una queja en la mesa directiva y no pueden grabar acá. Y ahí es cuando yo le contesto, no diga que es en la mesa directiva, fue Margarita Zavala y me dice sí. Entonces nos sacan, ya nos sacan porque la instrucción era no pueden grabar adentro y si queríamos grabar tenemos que grabar afuera, entonces básicamente nos corren del pleno. Salimos del pleno y entonces yo estando afuera Arlene se queda adentro y todavía me dice y no, necesito ir por la otra chica porque no pueden estar solas, no pueden estar separadas. O sea, todavía encima no podíamos estar ella adentro, yo afuera o una por un lado y la otra por el lado. Teníamos que estar juntas. ¿Por qué? Ahí sí, misterio sin resolver. Salimos, grabo la última entrevista con Andrea y ya no nos dejan entrar. Ya aunque ya no fuéramos, ya no nos dejan entrar. Entonces, pasa, nos subimos la entrevista, lo publicamos y todo esto y tal como yo, pues soy mujer de palabra, me comprometí a subir la entrevista y etiquetar a Margarita Zavala. La versión, hay una versión que yo no vi, pero que es la que sí vio Arlene porque ella, cuando yo estaba entrevistando a Sergio Gutiérrez Luna y ella regresa al pleno, la vuelve a abordar Margarita Zavala. Ahí la aborda junto a Andrea Navarra y la empieza a cuestionar así como, como si fuera interrogatorio. ¿Y de dónde vienen? ¿Y por qué? ¿Y quiénes son? Y entonces le dice Margarita a Arlene, es que yo les acepté la entrevista porque están, porque las vi muy jóvenes. Es que yo les acepté la entrevista porque las vi muy jóvenes, pero ¿dónde la van a publicar? Pero todo esto, y pero mándamela, o sea, quería que le mandáramos la entrevista. Arlene, pues le da, vaya, Arlene toma su teléfono, me lo pasa, yo en la noche le mando la entrevista, pese a todo esto, le mando la entrevista y ya es cuando a mi productor le escribe, ¿no? Le manda la entrevista, le dice, pues aquí el espacio está abierto, si tiene alguna queja, si algo le molestó, pues aquí está, evidentemente lo denunciamos. Y ahí es cuando Margarita en la noche, porque yo estaba en programa, estábamos en programa, en la noche nos marca por teléfono, Margarita Zavala. No le tomamos la llamada, estábamos al aire, pero manda mensajes y ya en la conversación con el productor dice que fue un malentendido, que ella nunca dio la instrucción de corrernos, que no sabe qué pasó, que ella solamente, y ahí es donde no me cuadra, que ella dice que solamente habló con la diputada Andrea Navarro, pero que nunca se quejó. Ahí no coincide, porque sí, sí habló con Andrea Navarro y hasta hizo una, hasta le agarró la cabecita como así, a la diputada, que ni siquiera sabía que era su compañera diputada, por cierto, y esa conversación fue junto a Arlín, donde Arlín le dice, no, pues es que ella es me llamé, el de la México News, le publica, le mandamos la entrevista, todo muy tranquilo, y lo que no me cuadra es que Margarita insiste en que ella nunca se quejó, pero en algún punto dice, es que a nosotros nunca nos dejan meter reporteros al pleno, pero alguien se quejó en la cámara, porque la queja llega a la mesa directiva, entonces yo estoy intentando como sacar esto porque en la mesa directiva está, No, pero aparte el propio guardia te lo dijo, fue Margarita Zavala. El guardia me lo dijo, claro, el guardia que tiene que mentirme, o sea, el guardia, a ver, estaba haciendo su trabajo, alguien se lo pidió, el guardia que tiene que mentirme, me queda claro que Sergio Gutiérrez Luna no fue, pero en la mesa directiva hay otra persona que pudo haber sido, ¿no?, suponiendo que Margarita Zavala lo haya, vaya, Kenia, concediéndole el beneficio de la duda a Margarita Zavala, supongamos que se lo dijo a Kenia López Rabada, y que entonces Kenia es la quejía de la instrucción. Esa parte no me la ha dicho Margarita Zavala, pero ella insiste, insiste, insiste hasta ahorita, que nunca pidió que nos corrieran y que no sabe qué pasó, que ella se acota a decir que solamente habló con Andrea Navarro. Si eso hubiera sido, si realmente solo hubiera hablado con Andrea Navarro, nunca nos hubieran corrido, jamás, porque Andrea era con la que también estábamos entrando al pleno, no tenía sentido. Entonces, cuando Margarita se acota a decir solamente eso, en este momento ya está muy insistente de decir que no fue ella, que está averiguando qué pasó, que quiere buscar al guardia de seguridad para ver qué pasó, que no lo ha encontrado. Ahora, el guardia está aparentemente desaparecido porque no lo ha encontrado Margarita Zavala para preguntarle, o eso es lo que nos está diciendo. Estoy hablando de esta parte. Entonces, aquí el tema es que no estábamos haciendo nada malo, ni nada ilegal, ni nada en contra de las reglas. Nada. Estábamos haciendo lo que hacen muchos. Vi incluso a equipo de los propios panistas y de los propios pristas grabándoles a ellos, grabándoles en el pleno. Hoy hasta la propia Margarita Zavala sube un video de sus redes sociales que evidentemente ella no se graba, la graban. Entonces, sabemos que hay gente que entra y graba. Cuando me dices que no nos dejan, a nosotros no nos dejan meter a nadie, pues no nos se la compro después de ver que ella misma ha subido videos en el pleno que alguien más se los graba. Entonces, aquí el punto es, ¿qué es lo que de todo le molestó de la entrevista? Porque aparte fue una muy, o sea, si se fue a quejar, o sea, honestamente yo vi la entrevista y no tú la viste, ni la insultamos, ni nada, fue muy tranquila. Ahora, si no le gustó lo que respondió, si nos juveneó y pensó que estábamos burritas y por eso no sabíamos cómo es que nació el IFAI o que no sabíamos del caso de Sigrid Arts o que no sabíamos de la extinción de Lucifores en el centro y de prácticamente cómo dejaron la ruina a más de 40.000 familias, si eso no lo sabe, o sea, si pensó que no lo sabíamos y eso es lo que le molestó, honestamente no lo entiendo. O quizás, vaya, estoy aquí debrayando un poco, o quizás no sabía lo que hizo cuando se quejó y nos mandó a sacar de alguna manera porque algo no le gustó y eventualmente ahora está viendo lo que pasó y dice, no, yo no fui, o sea, honestamente no lo sé, es este gran misterio sin resolver, pero a grandes rasgos eso fue. Entonces, nos impidieron seguir haciendo nuestro trabajo, nos impidieron regresar al pleno, seguir grabando a los diputados y cuidado y se nos ocurriera voltear a ver a la oposición, haz de cuenta que eso está prohibido porque justo cuando empezamos a grabar a la oposición es cuando vinieron los problemas. Mientras estuvimos grabando a los de Morena no pasó nada, pero en cuanto grabamos a la oposición ahí haz de cuenta que nos, o sea, que se nos fueron encima y es vámonos para afuera. Fue en ese momento cuando estábamos grabando a Rubén Moreira gritándole y quejándose y diciendo que no querían votar por Rogelio Ramírez del lago. Ahí es cuando todo se va, ya sabes a dónde. Le hubieras respondido como responde Rubén Moreira en Twitter, ¿no? No estoy, ¿para qué? Aparte Rubén Moreira estaba lejísimos, o sea, lo estábamos grabando desde aquí, estaba lejísimos, estábamos grabando. Y no es como creo que se sienta acosado, ¿no? No, hombre, para nada, tampoco creo que se sienta acosado, pero me queda claro, lo que sí nos queda claro es que la instrucción es a la oposición no la graben y ahí es donde entra, digo, sí saben que se transmite en vivo la sesión, ¿verdad? O sea, no pensar que sí saben que se transmite en vivo porque, pues así que digas, es que no queremos que graben tan vivo. Son como ciertos reporteros de la mañanera que dicen, eh, me está grabando, ¿no? Como si no estuviera... Ándale, ándale, me está grabando, entonces sí sabes que hay como tres, cinco cámaras grabando todo, ¿no? Exactamente así, justo así. Periodísticamente hablando, porque sé que personalmente, pues, eres una mujer de acero y esto te hace lo que el viento Juárez, pero periodísticamente hablando, ¿cómo te sientes? ¿Censurada? ¿Limitada? ¿No te dejaron hacer tu trabajo? ¿Establece un precedente? ¿Cómo lo tomas tú? Mira, lo voy a tomar a partir justo de esto de que no querían ni siquiera que nos acercáramos al lado de la oposición. Yo, periodísticamente, por supuesto que es una censura, personalmente no me afecta, pero como ciudadana sí, porque todos los que están ahí son nuestros legisladores, independientemente de que no pensemos igual, independientemente de que no hayamos votado por ellos, sus sueldos vienen de nuestros impuestos, de las y los mexicanos. Entonces, el que literalmente digan de aquí para acá nadie puede pasar, de aquí para acá ni siquiera nos vayan a grabar, de aquí para acá ni siquiera volten, y si lo hacen los vamos a sacar, pues es que el pleno no es suyo. De verdad, creo que se quedaron estancados en ese momento donde eran los amos y señores del país, que eran los amos y señores del pleno, en tiempos de Enrique Peña Nieto, en tiempos de Felipe Calderón, en tiempos de Vicente Fox, ahí era el nido donde hacían todo. O sea, si nos acordamos del cabildero que entró al pleno con la exdiputada del PRD, un cabildero, ni siquiera, o sea, a ver, y pongo este ejemplo porque es extremo, nosotros estábamos grabando a todos haciendo un trabajo responsable, haciendo preguntas que le hicimos absolutamente a todos, y muy independiente de mi opinión personal, que en ese momento soy la reportera, y mi opinión personal es un punto y aparte. El cabildero que fue, fue un cabildero que estaba negociando tumbar una reforma en contra de los intereses de las y de los mexicanos, y lo sentaron en un curul, yo ni de broma me senté en un curul, ni de broma se me ocurrió sentarme en un lugar que es de las y de los legisladores, aunque sea pagado con nuestros impuestos, aunque sea para y por nosotros, ni de broma se me ocurrió, pero, ah, si un cabildero no pasa nada, entonces la oposición, me queda claro, no tiene bronca si un cabildero entra y hace negociaciones o acuerdos que van en contra, pero cuando alguien quiere hacer un trabajo que es informar desde la cámara, haciendo grabaciones como muchos de ellos las hacen, entonces sí tenemos problemas, entonces por supuesto que es una censura, pero más allá de la censura que hoy quieran resolver o ver qué pasó, si fue o no un malentendido o si alguien dio la instrucción o no, independientemente de eso, estamos ante un contexto donde son nuestros y nuestras legisladoras, no pueden llegar y ponerle una cadena a su espacio como para decir aquí nadie entre, no se nos acerquen, o sea, no son suyos, nosotros, las y los mexicanos votamos para que de alguna manera estuvieran ahí, a través de nuestros votos directos e indirectos ahí están sentados, no pueden llegar, vaya, están a nada, el burdo es este, que están a nada de mandar a tener seguridad privada para resguardar sus curules y que nadie se les acerque, que nadie nos mire y que nadie diga nada, están a punto casi el colmo del absurdo de pedirle al servicio de comunicación social y al canal del congreso que no los graben para proteger su identidad cuando no les gusta lo que dicen, creo que ese es el problema, que estamos ante un contexto donde son nuestros legisladores, nosotros pagamos sus impuestos y ahora resulta que ni siquiera podemos hacer un trabajo, pero ellos sí abran las puertas a los cabilderos, ahí sí no pasa absolutamente nada, ¿no? Señorita Memi Yamel, ¿con qué cierra para la audiencia de los reporteros MX de Sin Máscaras? Reflexión a modo de que es la misma gente que asegura que ellos defienden la libertad de expresión, que todos los últimos seis años dijeron no, que qué pesado es Andrés Manuel con los periodistas, qué formas de contestar son esas, hay que permitirles hacer uso de su libertad de expresión y que ahora salgan con esto a modo de contraste, ¿con qué te quedas, Memi? Pues a modo de contraste me quedo con eso, creo que todavía no han entendido la realidad en la que están, es una realidad donde tienes a un país que los está observando, que está más pendiente que nunca y que necesita información y ellos lo que necesitan entender es la apertura, necesitan entender que tienen que abrirse a los medios, que necesitan abrirse a la realidad que les está pisando los talones, creo que siguen viviendo en una burbuja donde los privilegios que defienden creen que son lo que las y los mexicanos tenemos, aunque saben que no, saben que el defender que un empresario no pague sus impuestos no va a resolver absolutamente nada, al contrario, lo va a empeorar, ellos ayer hablaban de una deuda, insistían en que había una deuda que nos había dejado Andrés Manuel López Obrador, pero ni siquiera se les ocurrió mencionar el Fobaproa, vaya esta situación, entonces creo que viven en una burbuja, no la han terminado de romper y el que no la rompan, el que no entiendan en el momento en el que están, pues va a ser que se vayan al camino del PRD, que sigan ese mismo camino el del PRD, porque no importa si cambias o no la dirigencia, no importa si reeliges o no a tu dirigencia, si no aterrizas a tu realidad, si no aterrizas a lo que incluso te están pidiendo tus militantes, tus simpatizantes o aquellos que ya dejaron de votar por ti porque perdiste su confianza, si no los estás escuchando, entonces el camino del PRD es el único que van a seguir, la realidad les está pisando los talones, los medios estamos encima, tanto los digitales como los tradicionales, aunque cada quien bajo su agenda, sobre todo los medios tradicionales persiguiendo su propia agenda, pero insisto, estamos en una realidad que ya no pueden evitar, ojalá de alguna manera entiendan que si ellos no cambian, la gente los va a cambiar y por parte de los medios de comunicación, pues esto es muy simple y muy sencillo, ni de broma, ni de broma vamos a dejar de hacer nuestro trabajo, o sea, ya ni siquiera por esto voy a dejar de ir a la cámara, vamos a ir a la cámara, vaya, si no nos dejan entrar al pleno no pasa absolutamente nada, al contrario, más cuando debemos ir, no es como que se vayan a quedar abarrados al acurulto del tiempo, ¿verdad? Entonces en algún momento tendrán que salir y así como fuimos a la cámara también iremos al Senado, porque si ellos no quieren abrirse, si ellos no quieren que se escuchen y que les hagan preguntas más allá de las cómodas que les gusta que les hagan, pues entonces ahora sí que aplícala de si Mahoma no va a la montaña, pues la montaña tendrá que ir a Mahoma. Pues sí, son los políticos que cuando se sienten en los sillones pues les gustan que haya cojines para que se sientan más cómodos, entonces. Exactamente. En fin, Meme Yamel, periodista, directora de The Mexico News, te agradezco muchísimo estos minutos para el auditorio en donde te podemos ver y por cierto, oye, como paréntesis, qué raro ha estado YouTube últimamente, ¿no? Veo que hay mucha tiradera de transmisiones en vivo. Sí, 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 fíjate, ayer fue bastante estable, pero la transmisión del lunes se nos cayó justo cuando estábamos hablando de algo tan importante que era justo un tema relacionado con la oposición. No sé qué está pasando, pero eso no quiere decir que vayamos a desistir, así que nos vemos todas las noches en Noticias con Meme Yamel. Hoy publicamos una entrevista muy interesante con el presidente de la mesa directiva en la Cámara de Diputados va a salir en la noche donde nos habla sobre ciertas cositas que siguen pasando en el Instituto Nacional Electoral. Parece que cierto consejero o ex consejero no deja de meter la mano, así que hoy esa entrevista la publicamos en el canal, entre esas y muchas otras noticias más. Nos vemos por allá y obviamente en todas las redes sociales y aquí cada que nos invita Manuelito al que también ven los viernes que tendremos que ver qué va a pasar con el de este viernes, lo ven allá en los viernes de debate, hacemos este crossover interesante. Muy bien, pues ahí vamos a estar. Muchas gracias, Meme. Te envío un fuerte abrazo y estamos en contacto. Un abrazo grande y gracias a toda tu audiencia. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Es la periodista Meme y Amel hablando con nosotros.